Seguimos en HAC Colombia en el Territorio, llevando contenido para todos nuestros seguidores. ¿Cuál es su nombre y su profesión? Buenos días, mi nombre es Germán Emilio Perea Moreno, soy ingeniero civil de la Universidad del Valle, con una especialización en herencia de construcciones de la Universidad Javeriana en Cali en el año 2000. ¿Qué cargo tiene usted en la aso comunal del Distrito Bonaventura? Bueno, he tenido la fortuna de tener un cargo aquí de asesoramiento, asesor técnico de la aso comunal en Buenaventura. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la aso comunal con su asesoría técnica? Muchísimos beneficios, porque te contamos que las asociaciones, las juntas, no cuentan con el personal técnico idóneo para estructurar los proyectos. Entonces, como esto es sin ánimo de lucro, queremos ver que las personas se sientan acompañadas con un técnico que tiene la experiencia y la experticia estructurando proyectos en todos los sectores, tanto económico como social, que redunden en un beneficio para la aso comunal, cada una de las juntas de acción comunal del Distrito de Buenaventura. ¿Un mensaje final para todas esas personas que nos ven? ¿Un mensaje que usted desea dejarnos plasmado aquí en este canal de HAC Colombia en el territorio? Hombre, me parece que el mensaje es que las juntas comunales cuentan ya con un grupo, tanto en la asociación técnica de mi persona, como la niña Diana, que es la de planeación también financiera, para que los proyectos queden estructurados desde el inicio, que no tengamos problemas, que se devuelve el proyecto porque quedó mal estructurado. Entonces, cuenten con ese apoyo, van a tenerlo todo el tiempo que tenemos, los cuatro años después del fin de la vida nos presten esta vida. Muchas gracias por hacernos esta entrevista. Gracias a ustedes por entrevistarnos.